Hacerse, güey. Desde el 97 no tenía un defensa en el portero y fue campeón por la media cacha. Tú, 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 Neto, tú. Ayer de Cowell tengo una opinión porque en el gol contra Toluca, el Polke recuperó el balón, tiró el centro. O sea, para mí Cowell, también, seamos sinceros, o sea, tiene 20 años, es un güey que se trajeron de un equipo X. De Estados Unidos, de Estados Unidos. Y es lo que digo, lamentablemente Chivas, de Estados Unidos, de una liga que ni crea ni nada. ¿Qué? Era José, 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 ¿no? Ajá, San José. Es el... Chivas, o sea, la plantilla de Chivas, es un güey de 20 años. O sea, a ver si pega, y es lo que está haciendo. Pero, para mí, el gol se está haciendo, ¿no? Ya metió un gol en Conca, o sea, está haciendo su chamba. No está haciendo sobresaliente, pero está haciendo algo. Al final de cuentas, como les digo, en el partido contra Toluca, el propio recuperó el balón. Un balón que ya se veía muy largo, lo recuperó, tiró el centro y cayó el gol. Ya, pues ya, perdón. Perdón por hacerte recordar esa final, cabrón, perdóname. Dice ahora, dice ahora no hay tarjeta de ruedas en la Azteca. El bar sirve, dice el salvador, ahí ya es exactamente. Dice el huicho al final. Dice, sí, tigre. Pero el primer partido, el primer partido va a ser en, el primer partido va a ser en el, en el... Ahí, ahí, ahí se tienen que ver, ahí se tienen que lucir. Bueno, si Chivas trae un super equipazo y juega muy bien y todo, yo creo que fácilmente va a ganar 3-0 y, y este, en el Azteca, pues ya no me va a ir a hacer tiempo, ¿no? no trae nada y no sé por qué es que trae un equipazo como se llama que me olvidó la palabra que estás jugando yo jamás dije eso igualmente recordemos en las semis Chivas en la del 1 año Chivas estaba jugando de local primero y perdió una serie en el acro ni modo lo que quiero decir es que no por perder un partido de una ya está resuelta la eliminatoria o sea se tiene que pelear y se tiene que y lo que se debería de hacer es tratar de sacar ventaja en el acro porque se supone que estamos de local y todo eso pero también si se llega a perder no por eso hay que lucharlo veamos los espumas la gente ha dido un pinche partidazo contra el club sur, siendo que de local les metieron dos colores y aún así sí pero humas trató trató no les alcanzó pero lo intentaron y es lo que se tiene que hacer sí le pesaron le pesaron mucho los dos goles del primer partido ¿verdad? ya aquí ya me confirman que ya cayó el pago de Azcárragan entonces se viene la 15 dice Nancy grande Kate Cowell que no dio por perder ese balón después que ayer el gol de Pocho Pocho canterano de Tuso es un muy buen jugador el Pochito y sí Kate Cowell que no dio por perdido ese balón por la mentalidad gringa que tiene tú tú me deberías entender Nancy que los gringos son de intentar 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 y pues el pinche mexicano obviamente no hubiera hecho por la pinche pelota por la mentalidad y por el físico que tiene no manches ese bote está bien está adelante está pesado sí bueno ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es con el Jail Padilla? no pobrecillo el Jail Padilla chiquito champarrito o sea igualmente yo no quiero ahorita discutir para mí no hay discusión bajo la constitución poboles mexicanos para mí mi opinión y se los digo sí me caga que lo hayan traído me caga porque yo no aunque sea literalmente se están yendo por la raíz literalmente por la constitución es mexicano pero no se siente como mexicano y para mí no me gustaría que estuviera allí pero también a mí no me gusta que no es mexicano porque según la constitución que parezca no una pregunta una pregunta para ustedes para ustedes las chivas para ustedes aficionados de chivas este yo sé que defienden mucho defienden mucho el este como se dice el el nacionalismo y todo esto este pero no se te hace a ti al menos al menos así lo pienso yo respeto tu opinión pero yo así lo pienso no se te hace a ti que es darle mucha ventaja a los rivales el aferrarte tú a esa idea de querer tener puros mexicanos no tigre miel pero sabes cuál es el pedo que la maurina invierte porque si tuviéramos a los mejores mexicanos sería otra cosa chivas neto pero pero no no lo tiene ni la selección o sea yo creo sinceramente con mejores mexicanos o sea no manches hay monterrey tiene varios mexicanos el américa tiene varios mexicanos o sea mexicanos buenos hay y que pueden sacar o sea literalmente el campeonato del 2017 eran mexicanos entonces si se puede pero se puede invertir se puede invertir o sea yo creo que si se puede y se me hace no es por faltarte de respeto pero se me hace una tontería decir que no se puede con mexicanos no manches somos un chingo claro que hay alguien bueno la cuestión es pagarlos como justo imagínate si de haberte traído al chicharito que hubieras traído un mejor jugador se podía por lo que está dando pero es lo que te llevas buscó el de la afición de decir es lo que te decía es lo que les decía yo ahorita yo yo digo pues para qué me traigo el chicharito que me costó x no sé cuánto costaría ese este me hubiera ido a la universidad del fútbol de pachuca y compro cuatro huercos y te iban a salir buenos yo lo compruebo oye ¿quieres cuánto costaban las camisas? se vendieron si no recuerdo si no recuerdo mal 140 camisas de 5 mil pesos las que tienen doradas de chicharito la firma se vendieron 140 de esas de las de 5 mil yo los vi en 5 minutos dorados se acabaron así los estadios los chivabonos así yo les digo o sea yo las chicharitas de antes siempre las miradas cuando yo era niño yo quería hacer el chicharito veía el chicharito en la selección y todo entonces yo la gente siempre ganó el corazón y por eso mi consejo de chivas dice chicharito pero chivas trajo a chicharito no por el nivel de fútbol pero para hacer dinero se dice y no pasa nada y lo malo ¿sabes qué es? que ese dinero no es para reinvertirlo en chivas es para no sé que se lo gasta Maru Vergara se dice que que se está pagando la deuda de ¿cómo se llama? de Vergara la esposa con el divorcio entonces que se está llevando ahí todo el dinero también el pagar el estadio acro no se terminó de pagar y también se dice o sea por ahí no soy periodista nada que también Mauri tiene otras deudas ahí y que por eso todo el dinero que viene de chivas no se invierte en chivas se va para pagar todas esas esposas igualmente hermano les comento en un rato me tengo que ir tengo que ir a recoger a mi señorita entonces cuando me mande mensaje pues ya me lanzo pero mientras me quiero ir con ustedes ¿no? sí oye antes de que te vayas antes de que te vayas y no crees que todo lo que está haciendo chivas o lo que hizo con chicharito no es taparle el pinche el ojo al macho nada más y que la gestión se ilusione con que otra vez elijo pródigo y con que va a ser porque mucha gente aunque duela ve a chicharito como el salvador ¿no? que hizo chivas trajo al pinche chícharo órale cállense la boca pinches aficionados de chivas tanto están chingando que quieren alguien mediático ahí está aunque no juegue ni madres aunque falle aunque esté todo anciano y se esté casi rompiendo la rodilla cada partido pero ahí está eso a mí la neta no se me hace chido para la posición de chivas que lleva varios años ni ser campeona y ser campeones y que de buenas a primeras nomás con el chicharito nos dejemos engañar nomás oye Alex pero para ese caso para ese punto digo hubieras traído un ídolo hubieras traído a Coyote hubieras traído a hubieras al bofo algún jugador que en realidad si fue si fue el chicharito te trajiste yo creo que te trajiste híjole no no la verdad yo creo que era la peor inversión del fútbol mexicano el chicharito yo creo que es que bueno Tigre Mil yo no lo veo así como la peor inversión es que es con el ojo con lo que lo veas como te digo para Chivas para empresa empresa de Chivas ¿te salió? hubieras cuantos se me dieron las camisas todo entonces para mi no es mala inversión se justificó ¿quién era para traer? pero realmente no nos quedan haz de cuenta que a Tigres a Tigres en vez de traerme un jugador a un jugador que esté que esté al 100% me ah te voy a traer a Walter Gaitán otra vez y yo ¿para qué lo quiero si no va a jugar? es que como dije la afición de Chivas mucha gente es la solución yo se los dije yo respeto mucho a Chicharito me gustó por todo pero yo no creía desde el inicio que Chivas digo que Chicharito fuera a ser la solución que por traer Chicharito nos va a golear a la América 4-0 todo eso yo no lo creo hay lamentablemente a la afición de Chivas que sí lo cree que sí cree que traiendo Chicharito va a ser todo yo como les digo para mi Chicharito aparte de conseguir playeras fue para ser vestidor para dar experiencia y todo eso voy a leer rápido dice el problema es que si un mexicano bueno vale 2 pesos para todos los otros vale 2 pesos para todos los otros equipos para Chivas vale 5 dice en parte si se da ventaja a los otros equipos a jugar con mexicanos pero seamos sinceros extranjeros sería quitarle la esencia a Chivas dice Nancy a mi nunca me ha caído bien el Chichadios hay por ejemplo que el mexicano sale a 5 pesos y se lo dan a los demás en dos Chivas o bueno Mauri está en la obligación de traértelo es literalmente Chivas quiere comprar un puro mexicano paga paga porque te los van a dar más cuero o sea estás pagando por decirlo compras un producto y pagas más caro por la marca al final de cuentas estás comprando lo mismo pero como tú quieres decir ah tengo la marca o lo pago más caro o sea Chivas es a mi por ejemplo yo te pedí Guadalajara es lo que me enamoró del equipo decía ah no me lo pongo puros mexicanos aparte de ser de aquí mismo de mi ciudad entonces si a ti te lo piden en 5 pesos paga en 5 pesos a Mauri Vergara no los paga en 5 pesos no quiere nada ahí tiene el tapatío que se trajo uno que otro ya no le gustaron ya lo regresó ya ahí está Mateo Chávez ahí está la hormiga pero por qué no en algún momento más allá pero por qué no hacer lo que hace Pachuca si sabes que tu que tu esencia es tu esencia es tener mexicanos por qué no los haces por qué no hacer una universidad del fútbol donde jueguen puros mexicanos que no te cuesten que los tengas desde niños y tú los formes y tú los hagas esos jugadores pues supuestamente va a ser de la noche va a ser de la noche a la mañana es un proceso y por ejemplo vemos el Pachuquita que mucho tiempo no es protagonista no es protagonista como ahorita porque se tarda un proceso eso agrega que la idea la idea de Fernando Hierro lamentablemente es estirar la la historia de Chivas con lo máximo porque no sé creo que no veas noticias me imagino que no veas noticias de Chivas pero se están buscando muchos franceses este americanos africanos que tengan descendencia mexicana y que bajo la constitución sean mexicanos a mí no me parece se lo digo o sea me emperra pero yo no puedo hacer nada ¿verdad? yo no soy el directivo mira lamentablemente lo que Fernando Hierro también está haciendo tratando de buscar porque salen baratos porque no le quieren meter dinero porque sale más barato traerte un güey de 20 años llamado ¿qué güey? de Estados Unidos que pagar por Arteaga que pagar por otros o sea por pinche tacaño y a mí me molesta o sea se lo juro me molesta porque como les digo ¿qué cojo? pues ya es mexicano lo que sea pero yo no lo siento mexicano yo se lo digo y no sé que sea contradictorio es mexicano bajo la constitución normalmente sí pero no lo siento como mexicano para mí no sabes cómo me empeza carra que no diga español se lo juro que me me cana a mí me gustaría que lo vendieran como fuera cualquier cosa porque me duele porque aunque sea un papel diga que es mexicano yo me siento como mexicano la neta lo que es oye a mí no me está gustando la idea que tiene Fernando Hierro de estar trayendo un africano un francés un cuando ah ahí está el guali también o sea español con defensa mexicano o sea a mí eso no me gusta no lo comparto no puedo hacer nada más que como en estos medios decirlo que no estoy de acuerdo y solo esperemos que se mantenga la traducción porque lamentablemente los mexicanos como chivas no podemos hacer nada si el amor y vergana me digan no pongo vamos a estar ahí a comprarte esto comprete el otro si por los chivarmanos fueran ya se hubieran traído los mexicanos dice el guicho que te andas desahogando porque atacan a tu ídolo oye Neto ahorita que dijiste eso desde la última vez que ganó chivas en el 2006 el piche pachuca ha ganado más que chivas ganó en el 2006 en pachuca ¿no? en el 2006 la 22 entonces no es tanto de proceso por ejemplo a lo que me refiero es que crea una buena plantilla y luego la vende que fue lo que pasó con la plantilla del 2016 con una plantilla bien perrona la vendió se trató se tardó en formar su plantilla y ahí está la del 22 vendió eso pachuca forma equipo bueno y genera mucha lana a la venta de jugadores o sea hace las dos cosas a la vez ok ok sí es que justamente o sea eso también es importante que pachuca hace las dos chambas al mismo tiempo por así decirlo para mí por eso pachuca es la mejor institución Alex o sea y estos ratos diciéndome que estoy ardido y no sé qué chingos pero es que ese es el problema de los chiva hermanos que no aceptan no fíjate fíjate para mí pachuca aguante no escucho ni verga aguante les decía que porque me mandaron mi pero que es que se me está grabando en internet bueno les voy a decir para mí a ver pachuca tiene la mejor cantera ajá les decía les decía también que ya me tengo que ir porque me mandaron el mensaje pero que sí rectifico que para mí pachuca tiene la mejor cantera ha tratado de hacer lo que pachuca hace y no le ha salido pachuquita fíjate donde llegó en la conca y ahorita en la liguilla con puro canterano con puro jovencito y la neta mi respeto para pachuca como yo les dije yo quería jugar una semifinal contra el pachuca y no contra el américa porque para mí pachuca se lo merecía más pero bueno esas son las cosas yo me tengo que ir un saludo